¡A nada, tío! ¡Ayúdame! ¿Quién está disparándonos? Yo. Nos queda uno nada más. Me bajo de aquí. ¿Quiere que voy a apoyar mis escudos? Ya falta solamente uno. Más importante. ¿Dónde está? No le veo. Ya estamos. Eh, sí. Ahora tenemos que buscar, cuando llegues tú, tenemos que buscar un destino que se llama ICC Probe 849. ICC Probe 849. Venga. En ruta. ¿849? Sí, ICC Probe 849. ¿Quiere que se llama ICC Probe 849? ¿Quiere que se llama ICC Probe 849? Vale, ahora hay que esperar aquí a que esta tía nos diga una historia. ¿Quiere que se llama ICC Probe 849? 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 ¿Quiere que se llama ICC Probe 848? Go ahead. GARANTible 299. OK, Fall good. Vale, está Omega por aquí. Vale. Vale, si la escucho Oye, voy a subir escudos por si chocamos eh ¡Cabido! ¡Contra! Me oigo a mi izquierda Un poquito, eh Más espacio Cada vez es más rápido ¿No oyes? Nos estamos acercando, nos estamos acercando Cada vez más cerca por dónde estamos nosotros, eh Sí, 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 yo estoy ahí al lado este también, así escuchando un montón Vale Sí, 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 está quitando huevo La hemos pasado, la hemos pasado porque cada vez más lees más lento. Pero oye, es una cosa roja. Tienes que ver un puntito rojo. La tengo muy cerca, eh. Yo también la tengo que tener muy cerca. La veo, la veo, la veo, la tengo. La más que debe estar aquí. La veo, la veo, la tengo justo enfrente. Tengo que jugarlo con varias personas, eh. Que la tengo justo enfrente. La tiene Aguarillo. Perfecto, úsala. Ah, ya la veo yo también. Confirmo. La veo yo también. Como mola. Ahí la ves, ¿la ves? Sí, sí, la tengo aquí enfrente. El morro de la... De la Connie, ¿dónde estáis? Para vernos todos juntitos. El morro de la... Estoy viendo la Gladys. Estoy yendo hacia la Connie. Venga, nos vemos todos aquí. Es que estoy grabando, coño. Es para que se vieran todas las naves juntitas. Hostia, mira la Connie, mira la Connie, ¿cómo está? Mi catas está a tu vavor, aproximadamente. Le he perdido de vista la Connie, tío. Ahí. Vale, vale, vale. Mira el motor. Estar, eso no va a durar de conseguir. ¿Vaya abajo a la Connie de Motoko? Va a explotar la Connie, eh. ¿Ares? Yo no estoy yendo para allá, Eva. Coño. Hostia, cómo se ve la Connie, eh. Es que es donde dejo yo mi nave y es que se ve ahí. Qué guapa queda la M50 con toda la acerónide. Está lejos, eh. Oye, ¿cómo es trasteaz con el muñeco para arriba? Con el espacio. Espacio. ¿Cómo puedes ir tan rápido? Para abajo, control. Ah, vale, con el espacio. No, no, si para abajo no sabía. Lo que no sabía era para arriba. ¿Cómo ha sido tan rápido, Motoko? No tengo ni idea. Yo mantengo a enfrentar a la W. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Te lo juro, pareces Superman, tío. Sí. Yo ya no te veo. Sí, algo raro tiene Motoko ahí que no nos lo quiere contar. Coño, que no tengo nada, desgraciado. Se sabe un truco que no nos lo quiere decir para cuando haya carreras ganarlas. La Constellation está bastante lejos. Yo esto lo veo un poco prudente. Qué poco espíritu aventurero. ¿Quién es el explorador de aquí? ¿Quién va a ser explorador? Yo no estoy llegando. Yo no estoy llegando. Ah. Yo quiero estar en chatarrería, así que a mí esto me encanta. Ya, pero a mí esto me suena más como una bomba que como chatarra. Eso es lo que yo he visto hace un rato. Mira cómo se ríe él. Bueno, yo he llegado. Le voy a dar esto. ¡No! Espérate, espérate. ¡Vamos a morir! Espérate. Espérate, espérate. Estoy llegando un momento. Esto es una vándula. ¿Estáis seguros? Mirad dónde estoy yo. A ver si esta parte trasera les parece de una vándula. Esto es una Cutlass Red? No. Donde estoy yo se ve bien qué nave es. Sí, sí. Tenéis conocimiento. Estoy alumbrándola aquí. Parece... Espérate. ¿Una Gladius? Un poco freelancer, no. No, tío. Parece una Gladius, tío. Yo creo que una Gladius no es tan grande, ¿no crees? No, tío. Este tiene los motores así. La ala. A ver si va a ser una Gladius. O una sabre. Esto es... Esto es un caz... Esto es una M50. O una sabre. Una sabre. No, tiene que ser una sabre. Sí, sí. No, esto no puede ser una sabre. No, la sabre no es tan grande, tío. Esto es... A ver, la pista clara es esto que hay aquí. Cuau, es como una Gladius más grande que una Gladius o una Daly. oye al final estamos seis aquí metidos en la misma partida un saludo